qué tal amigos bienvenidos a mi canal aquí tenemos un control de televisión vicio y les voy a mostrar cómo cambiar las baterías espero les sirva este vídeo y como vemos aquí cuenta con un pequeño orificio el cual tenemos que de aquí nos tenemos que basar para abrirlo pueden usar un desarmador pequeño o algo con que puedan hacer un poco de palanca en este caso voy a usar éste solamente tienen que ingresarlo y con mucho cuidado y precaución hacer una pequeña palanca y listo se abrirá se abrirá la parte trasera del control y nada más tienen que poner las pilas de la manera correcta ya saben que el signo de más como anuncia ahí es donde es donde va la bolita de la batería y de igual manera signo de más recuerden que este es el signo de más de una batería la que trae la bolita y el signo de menos es la parte plana y volvemos a colocar la parte trasera solo hacemos un pequeño empuje para que haga clic clic y listo ya hemos cambiado las baterías espero les funcione este vídeo les sirva de algo gracias hasta pronto y